Llega el escenario el de Príncipe de Pueblo para cantar esta excelente canción, ahora Siga bailando, siga gozando señores El escenario baila y goza con los chicos de La cumbia No se vende a amar, se vende a amar Te guardaste de mi corazón Te guardaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos conmigo Pero tengo tres de corajitos Pero tengo tres de corajitos Para la gente amarillosa de Santa María Para Bando, Roy, para Ioni, para Pelita y Si No se vende a amar, no se vende a amar Te guardaste de mi corazón Y te guardaste de mi corazón Cuanto tiempo juntos vivimos conmigo Pero tengo tres de corajitos Pero tengo tres de corajitos Pero tengo tres de corajitos Y te guardaste en la piel Así que, y os he dareando de mi corazón Ya en mi corazón Te guardaste de mi corazón Te guardaste de mi corazón Mi gran mujer ¡Ey! ¡Ey! ¡Culito Santamari! ¡Feliz cumpleo! ¡Deporte del amor! ¡En su vida padeña! ¡Ajá! ¡Para la promotora Santa Ana! ¡La poniente de Lucía! ¡A por ser! ¡Dalín y Daisy! ¡Y esa Daisy! ¡Culito! ¡A dieguitos flores! ¡Oye, oye, 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 la lata! ¡Esa grisa! ¡Esa tenis! ¡Culito! ¡Esa damari! ¡Sacalí! ¡Oye, oye, la lata! ¡Esa damari! ¡Como dice! ¡Eso glorioso! 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 Quiero a ti, por haberme amado tanto Corazón de mi amor, de la luz del alma Y así, por irnos al final Quiero ser feliz toda la vida 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 Pero no, con que, con mi amor Para Chimpe de Veras, Felipe de ellos Para Brian el Sano Buena Brian el Sano, la gente de la primera grau Ay ¿Dónde la Bucino? Buena Cali Buena Calarza Sagati Brisa Sagati A la pequeña Brisey Ahí Esa Brisa Malena Cuando yo soy de ti Por haberme amado tanto Corazón de mi amor, de la luz del alma Y así, por irnos al final Quiero ser feliz toda la vida Por haberme amado tanto Corazón de mi amor, de la luz del alma Y así, por irnos al final Quiero ser feliz toda la vida 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 La gente de Mercata y Alcaja, mi barrio Arriba nada los chelera, arriba los cereceros Que son de buenas, que estamos a ir a la bozón de Grotoco Mi membro de Iori Galarza y Angelina Flores Vamos a tomar a ir a la bozón de los largos Toda la gente de Marionza y de Zatamari Aquí hay ya el príncipe de vuelo Del Agustino Lóquete, segundo grado Para Omar Lóquete a Positiva Zatamari Chicotoneros y chicotoneros para Julito Enrique Zatamari Y con más fuerza en el escenario Mádenlos al escenario, mádenlos al escenario Mádenlos al escenario, mádenlos al escenario Hoy queremos ser un gran amor ¡Hey! ¡Pelicuete a Positiva! ¡Pelicuete a Positiva! ¡Oba! ¡Oba! Mádenlos al escenario, nós encontramos un gran amor Mádenlos al escenario, mádenlos al escenario Mádenlos al escenario, mádenlos al escenario Allá, ay, Johnny Galarza, Mandelita Flores, y el violinita bocoso, Ay, Johnny Galarza, para la tiza canita, para Ericka y la gloria, Ay, tu cariño, ahora. Dijiste que me querí y me de verdad, siempre en cuatito mío, En cuatito de amar, en cuatito de amar. Dejare en parpitar y de no concividos, En cuatito de mirar, en cuatito de amar. En cuatito de mirar, en cuatito de mirar, ¡Cuando a nadie te quere, ya! ¡Cuando a nadie te quere, ya! ¡Y caragando te quiero! ¡Y caragando te quiero! ¡Es Amari! ¡Ay! ¡Y caragando te quiero! ¡Cómo a nadie te quere, ya! ¡Uuuh! ¡La gente Rigón 80! ¡Hay! Ahí está la calle, pero yo soy el tonto pongo bailando Y así tomar Orejas Voy Y remena la canción Vamos a saludar a los cumpleaños Claro, siempre ha saludado a los cumpleaños El amigo Julito de Santa Mari Feliz cumpleaños Vamos a saludar a los cumpleaños Vamos a saludar a los cumpleaños